Hay recorridos y recorridos, pero el que pedalearon Facundo Vásquez, Dan Engen, Fernando Elías y Javier Costa desde Tilcara hasta Calilegua en la provincia de Jujuy, marca un antes y después en la vida de un sofista. A lo largo de cuatro días subiendo con la bici al hombro, instantes después bajando a 47 km por hora con temperaturas de entre 4 y 37 grados y llegando a los 4.600 metros de altura, estos aventureros quedaron apabullados por las vistas espectaculares y desérticas de los primeros días al verde lujurioso de la selva de Yungas. Adrenalina, naturaleza, sufrimiento y compañerismo en la nota de Mountain Bike de este mes en Revista Weekend. ¡Suscríbete al canal!